Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura. Hoy día hablamos sobre la narrativa hispanamericana, la nueva narrativa. Hoy día hablamos sobre las características de la nueva narrativa hispanamericana y también sobre la obra de Jorge Luis Borges. En ficciones, su primer libro de relatos muy importante. Para hablar de la nueva narrativa hispanamericana hay que comprender las etapas, pero antes el contexto, que siempre es importante. El contexto político, el contexto social. Noten ustedes cómo se despece el contexto. Noten el arco temporal. Noten ustedes. 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 Si se dan cuenta, hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas, las cuales pasan a ser sociedades rurales a urbanas. Es decir, ya en la época de Darío había una modernización del año 1800, pero ahora esto va a cambiar, porque se va a ver un amplio desarrollo de las ciudades. Y tal vez por eso va a haber una especie media emergente que va a querer consumir por producción literaria. Esta inyección capitalista tiene que ver con la modernización periférica, pero que no resuelve los problemas de América Latina. Quizás por eso, entre la coyuntura de este arco contemporáneo de 1945 a 1945, va a surgir alternativas, como por ejemplo, la revolución cubana, donde está Fidel Castro, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, Caminos y Fuegos y otros más. Estamos en un momento donde se resultaba estésismente los rusos y los norteamericanos, la guerra fría, comunísimo capitalismo. Y hacia mi hora del 70 ya surgen dictaduras represivas. Este es el contexto social. Si queremos hablar del contexto estético, nos vamos a las etapas. La nueva narrativa fría americana es el resultado de la influencia vanguardista en el campo de la narrativa. Para enumerar eso, hay que tomar en cuenta algo. La etapa emergente tiene una época, del 20 al 30. La etapa de consolidación tiene otra época, del 40 al 50. Y la etapa del boom tiene otra época, del 60 al 70. Es en este arco temporal, donde los narradores van a empezar a crear una producción tomada de la influencia externa. Aquí hay una característica importante ya, para poder entender esto. Bien, chicos. Esa es la que está acá. Cuando yo les pongo esto, quiere decirme en la mente. O sea, que prácticamente estos son los narradores que van a influir mucho en la nueva narrativa hispanoamericana. Aquí está Kafka, aquí está Joyce, aquí está Fowler, aquí está Hemingway, por ejemplo. Gracias. 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 Esos narradores, como los europeos, Frank Kafka, que trae el expresionismo alemán, el absurdo. Jamie Joyce, que influye en el modelo interior en los narradores. Virginia Woolf, Marcel Cruz, un francés, influye en los narradores de la etapa emergente. Luego llegarán los narradores de la etapa de consolidación, que influirán en los isternoamericanos. William Polner, con su libro El sonido y la furia. Evan Hemingway, con su libro El viejo y el mar. John Staven, con su libro Las uvas de la ira y la perla. Scott Gitter, con su libro El edad gasil. John Dos Pasos, con su libro Manhattan Transfer. Y ustedes poco a poco se van a preguntar cómo los narradores extranjeros influyen en los isternoamericanos. Esto se llama el cosmopolitismo. Se aprovechan los aportes de narradores europeos y norteamericanos. Esto tiene que ver con otro ingreso a la línea hispanoamericana. Me refiero a la vanguardia. La vanguardia tiene que ver con el cosmopolitanista. Ahí está Kafka. O surrealista. Ahí está André Beto. Con el mundo de los sueños. Quiero que entiendan esto porque a qué me refiero. Porque cuando uno habla sobre los narradores, ellos van a romper lo que es el alimo decimonónico. Y a qué me refiero con romper el alimo decimonónico. La novela acostumbrada a ese tipo de discurso. La novela acostumbrada a ese tipo de discurso es el realismo. El realismo de Stendhal, de Balzac, el realismo de Flaubert, de Dostoyevsky, por ejemplo. De Tolstoy, de Dickens, de Hermann Melville. Si ellos manejan una narrativa de corte lineal. Ellos manejan una narrativa donde se libera el narrador omnisciente. Por eso que la vanguardia va a romper eso. Va a romper esa linealidad. Con su toque expresionista, surrealista, futurista. Con el clipo de Tomás o Magnete, que odia la velocidad y la critica con la tecnología. Con otro ismo como el dadaísmo, que odia el discurso. El discurso no debe de comunicar, sino mediante otro medio, como el grito, el gesto, la mímica o el lenguaje corporal. Y luego está el cubismo como Apollinaire, tomado de Picasso. Porque Apollinaire trae el caligrama, el verso libre. El verso libre es una arma de las vanguardias. Entonces, para que llegue la narrativa hispanoamericana a tener tanto eco, tenemos que comprender el contexto social y el contexto estético. Y las influencias cosmopolitas, como lo acabo de mencionar. Kafka, Joyce, Fodner, Hemingway. Ahora sí, recién entramos a las etapas. ¿Sí, pues? Bien. Primera etapa, emergente. Tenemos a un exponente, Martín Garán, con su libro La Casa de Cartón. ¿Ya? La Casa de Cartón. La Casa de Cartón es un libro de quien... De Kafka. No, de Martín Garán. Y Martín Garán plasma su obra... Burlándose de lo que llevaría a una casa. Una casa de cemento, material fuerte, no de cartón. Un enfoque vanguardista. Martín Garán tiene influencia de Joyce y de Kafka. Primer libro, publicado en el año 1928, que está entre el 20 al 30. Nos aparecen obras impactadas por los lenguajes de vanguardia. Martín Garán con La Casa de Cartón. Luego vamos a la etapa de consolidación. Ustedes pueden ver ahí los referentes. Pueden identificarlos. Vamos. Llegados. Llegados. Gracias. La famosa obra de El túnel de Ernesto Sábado. En la etapa de consolidación del 40 al 50 se publican obras de calidad, desplazando al regionalismo. Porque tanto el regionalismo como el realismo tienen esa narración lineal y ese narrador omnisciente. De aquí pasamos a la etapa de apogeo o boom. Y ahí están los cuatro grandes. El peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes. Se producen obras de muy alta calidad narrativa. Esto origina un gran éxito editorial. Porque en este momento se van a dar ya los efectos de la revolución cubana. Los inspectores no quieren viajar a París, quieren viajar a Cuba. Cuba es el foco de atención de la izquierda. La simpatía polizquierda radica en Cuba y todos van a Cuba, que tiene una simpatía también por el comunismo. Por eso, Jean-Paul Sartre, líder existencialista francés, un filósofo que rechaza el premio del nombre de literatura, viaja a la vara a visitar conferencias y la gente va a verlo. Aquí, en esta época, hay un gran auge editorial. Las novelas que ven ustedes se van a reeditar, se van a traducir en varios idiomas. Pero aquí, estamos grandes, pero que vienen de antecedentes, como la consolidación. A partir de aquí, vamos a proceder a hablar de las características de las nuevas narrativas femoramericanas. Y hemos hablado del contexto, pues ustedes pueden verlo. Ahí está, los que no lo vieron pueden notarlo nuevamente en contexto social. Y ya está, los que no lo vieron pueden notarlo nuevamente en contexto social. Porque de aquí pasamos a las características. Y hay que hacer un gapí acá, porque esto tiene relación con la vanguardia. Algo que genera el cambio de mirada. Los europeos nos van a ampliar con atención. Porque jamás pensaron que nosotros íbamos a construir una evolución distinta y mejor a la de ellos. Los hemos superado. Ya no está la narración lineal, ni el narrador omnisciente. Se lo supera con los múltiples voces o puntos de vista. Se lo ha representado desde varias perspectivas. Ejemplo, Pedro Páramo, del mexicano Juan Rufo. Por ejemplo, Las y los perros, del novelista peruano Mario Vargas Llosa. En el desarrollo de las historias aparecen diversos narradores. Es complicado entender eso, porque van a virar varios narradores. Y tú no vas a poder distinguirlos. Pero es parte de la formación de la novela. La formación de cómo arma el autor. Luego sigue el modelo interior. Una técnica que busca representar el libre fluido de la conciencia, del sentido íntimo y las ideas del personaje. Ustedes pueden apreciar ahí el pensamiento de un personaje de las otras perros. Ustedes pueden apreciar ahí el personaje de las otras perros. Ustedes pueden apreciar ahí el personaje de las otras perros. Este es el poeta. El acabete Alberto Fernández. No olviden que el monólogo interior tiene como gestor el monólogo interior. es creado por James Joyce eso es el flujo de conciencia cuando tú subes un carro y le pagas el pasaje al cobrador pero resulta que te cobra más y tú no quieres pagarle pero él te exige a condición que no le pagas te baja del carro tú le pagas molesto le sigue colgando a otras personas pero tú mentalmente le estás gritando de toda su ascendencia eso si tú estás gritando es tu reflexión es tu pensamiento mientras no se plasme no se da el número de interior cuando se plasma tu flujo de conciencia es el número de interior y aquí el escritor ha plasmado el flujo de conciencia del poeta y si guarina hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los oropines y si el jaguar no tiene examen de química y si lo tiene y no quiere fiarme y si me planto en el latín de la hoja y le digo soy un león sucrado y es la primera vez que te vengo te traeré buena suerte y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos y si le dejo mi reloj en prenda y si no consigo el examen de química y si no tengo codones en la revista de prendas de mañana estoy jodido así refleja Mario Vargas Llosa el modelo interior en su novela ya es una técnica que busca representar el fluir de la conciencia de sentir íntimo las ideas del personaje no lo olviden el nuevo interior es creado por Joyce ¿en qué libro? en el Ulises que parodia la odisea lo usa como mayor notoriedad el capítulo 18 donde está Molly Bloom la esposa de Leopoldo Bloom protagonista de la novela Ulises lo contrario de Penélope Penélope es fiel Molly Bloom es infiel y todo ese capítulo 18 que son varias páginas solamente fluye en su conciencia sus amantes sus amoríos ningún punto solamente ninguna ninguna coma solamente y o ni para unir así como acá acá este y y así continuemos otra característica la andalación objetiva el nadador presenta su personaje desde el exterior que se presenta aquí ¿no? un fragmento que se presenta aquí ¿no? un fragmento que se presenta aquí La narración objetiva tiene que ver con algo ligado a lo externo, no lo interno. No vas a involucrarte en la mentalidad del personaje. Solamente vas a expresar sus acciones desde el exterior. Después del almuerzo, los disconfinados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego, el boa animó a algunos a ir a la perrita. Después, Bayano y otros se fueron a una tienda organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el estabo se pusieron de pie, cerraron sus romperos y salieron. El patio y el año, la pista de desfile y el estampado estaban desiertos. Siempre en la narración objetiva, el narrador no se va a involucrar. Describe externamente, pero no se involucra. Sigamos con la siguiente. Aquí, es importante señalar algo. Cuando hablamos sobre, por ejemplo, el flashback, nos referimos a la ruptura del orden biológico cronológico de los lápiz. Siempre. Y aquí, está presente la ruptura. Se deja al lado la narración lineal, inicio, nudo, desenlace, y se rompe el relaco. Les voy a mostrar un ejemplo. Igual es un texto, para que tengan una idea de cómo es el flashback. La novela se llama Cinco años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, alineó a recordar aquella tarde remota, en que su padre lo llevó a conocer en hielo. Ahí, ¿qué es lo que uno capta? Capta esto. Mira, lo van a matar al coronel Aureliano Buendía. Lo van a fusilar. Pero en ese momento que él está frente al pelotón, frente a los fusiles, él recuerda su infancia. Recuerda cuando con su padre y su hermano, fueron a conocer el hielo. Porque quien trae el hielo, cuando ya está muy pequeño, es el gigante milquiades. Que trae la lupa, el hielo y el imán. Y ya está recordando. Está rompiendo el orden lógico y cronológico del relato. Eso se llama flashback. Retrocede. Y rompe el tiempo. La siguiente tiene que ver con la participación activa del lector. Aquí tiene que ver con una cuestión ligada a... Ligada a... ¿Se puede decir? Que tú, como lector, te involucras. Si tú puedes apreciar el tablero de dirección, ahí está la información. Después de un tablero. La que está informando algo en el tablero. ¡Gracias! Te pone dos posibilidades La primera te pone que tú puedas leer el texto de la novela de forma libre como cualquiera extensa desde la página 1 hasta que acabe o si no te forme otra forma lúdica porque la novela es lúdica y también llamada por otros antinovela, Rayuela que es un juego para Cortázar quiere que tú juegues con él ¿y cómo puedes jugar con él? Pensando a su novela a su antinovela Cortázar así como en el Perú le llaman a un juego como un pie haciendo un dibujo en el piso que llaman mundo Cortázar le llama ya en Argentina Rayuela a su manera este libro es muchos libros pero sobre todo es dos libros el lector queda invitado a elegir las dos posibilidades siguientes o sea que elegir una de las dos posibilidades siguientes el primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56 a partir del cual hay tres pistolas esteritas que equivalen a la palabra fin por consiguiente el lector prescindirá siempre el movimiento de lo que sigue el segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo en caso de confusión un olvido bastará consultar la lista siguiente y te pone una variedad de números porque él lo ha diseñado así así trabaja Cortázar plantea plantea una propuesta una antinovela una novela lúdica donde tú contribuyas con la reconstrucción del sentido global del texto eso hace Cortázar y esa es una característica de la de la narrativa participación activa del lector no lo olvides siguiente característica experimentismo lingüístico nuevamente acá otra acá hay un discurso erótico si lo pueden ustedes apreciar intelligence 1 2 3 3 2 2 2 3 3 5 4 los narradores de la nueva narrativa buscan explotar al máximo la capacidad expresiva del emoción ustedes pueden apreciar un discurso que quizás no lo entienden no lo entiendan voy a leerles otro texto que va a ser más explícito este Miguel Ángel Asturias el texto se llama la novela se llama El señor presidente alumbra lumbre de alumbre luz vele piedra lumbre como su envío de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración mal doble estar de la luz en la sombra de la sombra en la luz alumbra lumbre de alumbre luz vele piedra lumbre sobre la poderumbre alumbra lumbre de alumbre sobre la poderumbre luz vele piedra lumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbra alumbra juega con las palabras la fuerza a veces está explotando al máximo la capacidad de expresión del lenguaje así como aquí que pueden ustedes apreciar apenas él le amalaba el noema a ella se le agropaba el clémice y caían en hidromulias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes cada vez que él procuraba arreglar las encoperuzas se enredaba en un grimado cilombroso y tenía que ilusionarse de cara al nódolo sintiendo como poco a poco las familias se espejunaban es una característica de la nueva narrativa como ustedes miran algo parecido de arranque marcan esterebrismo lingüístico no lo duden luego está la incorporación de elementos irracionales se inserta lo nídico que es el sueño lo lúdico que es el juego lo fantástico lo mítico luego está la transformación narrativa se retornan revisiones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas la cultura la cultura azteca la cultura maya la cultura guaraní la cultura inca aymara chipiba aguajú y demás aquí está el cosmopolitismo que hemos mencionado se encuentran los aportes de los narradores europeos y narradores norteamericanos y acá está lo principal por esto que es por esto que los narradores nos van a nos van a a a voy a decir a tomar importancia el narrativo mágico o re maravilloso acá hay un texto que ustedes pueden apreciarle ahí Gracias. Maravilloso. Carpentier inicia, se llama Maravilloso, novela El reino de este mundo. ¿Cómo así lo hace? Carpentier lo que consigue hacer es traer del mundo africano la tradición de la magia vudú que instala en el Caribe hispanoamericano. ¿Por qué? Porque los esclavos llegados de África van a convivir con los colonos franceses en Haití. Y el francés es occidental y no sabe nada del misticismo africano. El vudú es practicado aquí. Sus ritos, sus costumbres también aquí. Sus bailes también. Esa ligazón del realismo mágico tiene que ver con, el drama maravilloso tiene que ver con luego con lo que hacía Martes. Porque recuerden, el drama maravilloso es el mundo paralelo que tú no puedes comprender, pero sí percibir. La brujería, por ejemplo. Los amarres o endulzamientos. El tunche, la jarjacha, el shuyashaki, el pistaco. El ayaymama, la llorona, los íncubos y zúcubos, las almas en pena. Todo lo que tú lo ves como un mundo sobrenatural y paralelo se presenta aquí. Es parte del real maravilloso. Lo que va a hacer García Márquez es buscar la forma de, se puede decir, exagerarlo. Pero quien lo coloca de forma casi natural, porque es un asfixionalizado, es el real maravilloso de Carpentier en su libro El reino de este mundo. Entonces, se presenta una visión más compleja con la inserción de elementos mágicos e insólitos de la realidad latinoamericana. García Márquez, vamos a encontrar cómo, al matar a José Arcadio a Provencia Aguilar, éste aparece en alma en pena en su casa. Como remedio de bella, porque es tan bella, se eleva por los cielos, llevando sábanas. Como el padre Micanor le evita. Y luego, ciertas situaciones que se dan en Macondo, como lo que ustedes pueden apreciar aquí. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas, para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo, en una tormenta silenciosa. Y cubrieron los techos y atascaron las puertas. Y se enfocaron a los animales, que tuvieron a la intemperie. Tantas flores cayó en el cielo, que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Así se plantea el texto. A ver, también, una epidemia de amnesia. La gente se olvida el nombre de las cosas. Aparecerá Aureliano, el joven Aureliano, y colocará nombres con etiquetas para no olvidar qué cosa es. La hiperbolización de situaciones, la exageración, está presente aquí. Eso no lo olviden. Este es el realismo maravilloso de Carpentier, y exagerado por el realismo mágico de García Márquez. ¿Ya? Y aquí entramos a un grande, a Borges. Cuando hablamos de Borges, hablamos de un maestro del cuento. Borges tiene una ventaja. Se hace... Podemos decir que Borges busca la manera de... Borges busca la manera de trascender conociendo información de la cultura oriental y la cultura occidental. En él está el yin y el yang en sus cuentos. La tradición israelí, la tradición árabe, la tradición china. Y la tradición occidental europea, y americana y norteamericana. Es un tipo muy erudito. Viaja a España y se vincula con los poetas de la generación del 27. Y se hace amigo de uno de ellos, de Gerardo Diego, líder del ultraísmo español. Que tiene la metáfora como su arma principal para crear. Borges se inclina por el cuento y el ensayo. Gran cuentista. Y también muy buen ensayista. Tiene dos sitios importantes. Ficciones y enlace. Veamos. Los cuentos de Borges. Ustedes pueden ver allí. Su estilo, ¿no? De Borges. Se caracteriza por la condición sintáctica y la densidad semántica. Borges es muy minucioso. Al escribir. Porque cuando plantea su obra. Se esmera. Su narrativa tiende a lo fantástico. Y también a lo filosófico. Porque si bien sus cuentos. Encierran un enigma. Aparentemente policial. El canfón de filosófico. Porque te va a hacer creer. Que tal libro existe. Te va a entregar bibliografía apócrifa. Falsa. Porque él domina más información que tú. Es su estrategia de él. ¿Ya? Sus personajes son. Y se definen por sus acciones. Eso lo veremos en sus libros ficciones. Las características de sus cuentos. De los cuentos de Borges. La preferencia por temas filosóficos y metafísicos. Importante en Borges. La ambigüedad entre la realidad y la ficción. Esa dicotomía. Y esa ambigüedad que choca. Es el presente. El tiempo que fluye o se inmoviliza. La relación entre el pasado y el presente. El tiempo. Para Borges es como un chicle. Lo detiene o lo avanza en sus cuentos. Hay un. Que decía que. Nadie puede bañarse dos veces. En las aguas en un mismo río. Porque el río siempre va a correr. Y el agua va a fluir. Y va a ser cambiante. El tiempo fluye. Nunca habrá un 23 de junio. A las 2 y 30 pm. Ya no habrá. Habrá un 23 de junio. 23 de junio pero. Del 2024. No del 2023. El tiempo. ¿Quién impone el tiempo? Las culturas. La cultura mañana señalaba que. El mundo iba a acabar en 2012. La cultura judía. Tiene otro calendario. La cultura egipcia también. Y así. El tiempo. A veces uno cree que el tiempo. Quiere que el tiempo. El día tenga 25 horas. Porque no le alcanza. Pero tiene 24. Que el domingo. Que el día lunes no sea lunes. No es un domingo al cuadrado. Pero es lunes. Y la semana. Comienza así. Luego tenemos. El caos y el orden. ¿Dónde se presenta esto? El mundo como una realidad. Insentida. Como un laberinto. Por ejemplo. El laberinto de Minotauro. Si tú vas como una ofrenda. Para el Minotauro. En sacrificio. Tú vas a llegar. Y puedes. Te vas a marear. Porque no sabes por dónde caminar. Para ti. El laberinto es un caos. Pero para el Minotauro. Es su casa. Y su casa tiene un orden. Esa dicotomía. Lo presenta Borges en sus cuentos. Luego está el azar. El azar como un factor. El azar como un factor. En la estructura del universo. Ustedes. Algún día. Sin pensarlo. Han caminado por las calles. Han encontrado dinero. Sin imaginarlo. 10 soles. 2 soles. 50 soles. Más de 100 soles. Ese es el azar. Por un momento. Tienes mucha plata. No lo pensabas. Luego está el cuchillo. Como símbolo de la violencia. Al igual que en Boja de Sangre. Donde estaba. Leonardo. Peleando con el novio. Y van a morir. Con los cuchillos. Igual. Luego está esa dicotomía entre el valor. Y la cobardía. Cómo se comportan los personajes. Sus acciones lo definen. Luego está el doble y los espejos. Algo constante en la narrativa de Borges. Los gemelos, por ejemplo. Ustedes consideran gemelos. Muchos no pueden diferenciarlos. Pero uno que los conoce. Poco a poco los diferencia. Por su voz. Por su actitud. Tal vez un lunar. Los gemelos. Ahí está el doble y los espejos. También está el tigre. El laberinto. La biblioteca. Parte de las características de los cuantos de Borges. Son tópicos presentes en sus cuentos. En el ale. En. Ficciones. Y aquí pasamos a ficciones. Los cuentos de Borges. Deslumbran por su ubicción. Literaria y filosófica. Y su gran imaginación. Cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Cada suceso, chicos. Eso quiero que no lo olviden. Ficciones tiene cuentos. Variados. Tiene. Dos partes. El jardín. De. Señor José de Furca. Y artificios. El primer grupo de relatos. De. El jardín. De. Señor José de Furca. Inicia con. Tron. Unbar. Ordius. Tertus. Luego sirven otros. Como. El acercamiento. Almosacín. Piermenar. Autor de Fijote. Las ruinas circulares. La lotería de Babilonia. Examen de la obra de Herbert Quine. La biblioteca de Babel. El jardín de Señor José de Furca. Es otro cuento. Dentro del libro de relatos. Que inicia el jardín de Señor José de Furca. Ficciones tiene una segunda parte. Que es. Artificios. Ahí está. Fúnes el memorioso. La forma de la espada. El tema del traidor y del héroe. La muerte y la brújula. El milagro secreto. Tres versiones de Judas. El fin. La secta del Fénix. Y el sur. Cuando tú lees, por ejemplo. El cuento. Las ruinas circulares. Notas la condición sintáctica. Y la densidad semántica. Las ruinas circulares está en ficciones. En la primera parte. En la parte titulada. El jardín de los senderos que se disfrutan. Nadie lo vio desembarcar. En la unánime noche. Nadie vio la canoa de Babú. Niños en el fango sagrado. Pero los pocos días. Nadie ignoraba que el hombre. Pasiturno. Venía del sur. Y que su patria era una de las infinitas aldeas. Que están aguas arriba. En el flanco violento de la montaña. Donde el idioma cel no está contaminado de griego. Y donde se impretente la letra. Lo cierto es que el hombre gris. Besó el fango. Repechó la ribera sin apartar. Probablemente sin sentir. Las cortaderas que le dilaceraban. Las carnes. Y se arrastró. Mareado y ensangrentado. Hasta el recinto circular que corona un tigre. O caballo. De piel. Que tuvo alguna vez el color del fuego. Y ahora el de la ceniza. Así. Inicia. Las circulares. Un hombre que sueña otro hombre. Que lo destruye. Que lo guía. En el sueño. Pero luego lo pierde. Está buscándolo. Alguien por ahí le dice que lo vio en tal lugar. Él asume que existe. Porque él lo ha creado. Veamos cómo acaba el cuento. El término de sus capilaciones fue busco. Pero lo prometieron algunos signos. Primero. Una remota nube en un cerro. Liviada como un pájaro. Luego hacia el sur. El cielo que tenía el color rosado. De la encilla de los leoparros. Luego las submarinas. Que adumbraron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas de los santuarios del dios y el fuego. Fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros. El mago vio se hernirse contra los muros. El incendio concéntrico. Por un instante pensó. Refugiarse en las aguas. Pero luego comprendió. Que la muerte venía a coronar su lejez. Y a absorber los de sus trabajos. Caminó contra los gigantes de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron. Y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio. Con humillación. Con terror. Comprendió que él también era una apariencia. Y otro estaba soñando. Así culmina este relato de ficciones. Pero hay otro más. Donde está la valentía y la cobardía. Que se titula El Sur. Y pertenece a Artificios. El Sur se le da unir el cuento. El hombre que desembarcó en Buenos Aires. En 1871. Se llamaba Johannes Dalman. Y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939. Uno de sus nietos. Juan Dalman. Era secretario de una biblioteca municipal. En la calle Córdoba. Y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel. Francisco Flores. Del 2 de Infantería de Niña. Que murió en la frontera de Buenos Aires. Lanciado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos silinajes. Juan Dalman. Tal vez. E incluso de la sangre germánica. Elegió el de ese antepasado romántico. O de muerte romántica. El texto continúa. Porque Dalman va a tener que salir. De un sanatorio. Donde se ha recuperado una enfermedad. Y sale a caminar. Y a conocer. Más espacios de su tierra. Y luego llega a un lugar. Donde toma una bebida. Pero se entra en una pelea. Tonta. Pero que lo amenazan de muerte. Y tiene que enfrentarse. Desde un rincón. El viejo gaucho. Estático. En el que Dalman vio. Una sigla del sur. Del sur que era suyo. Le tiró una daga desnuda. Que vino a caer a sus pies. Era como si el sur. Hubiera resuelto que Dalman aceptará el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga. Y sintió dos cosas. La primera. Que este acto casi instintivo. Lo comprometía a pelear. La segunda. Que el arma. En su mano torpe. No serviría para defenderlo. Sino para justificar lo que lo mataran. Alguna vez. Había jugado con un puñal. Como todos los hombres. Pero su esgrima no pasaba de una noción. De que los golpes deben ir hacia arriba. Y con el filo para adentro. No hubiera remitido en el sanatorio. Que me pasaran estas cosas. Vamos saliendo. Dijo el otro. Salieron. Y si en Dalman no había esperanzas. Tampoco había temor. Sintió atravesar el umbral. Que morir en una pelea a cuchillo. Al cielo abierto. Y acometiendo. Hubiera sido una liberación para él. Una felicidad. Y una fiesta. En la primera noche del sanatorio. Cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él. Entonces. Hubiera podido elegir. Soñar su muerte. Esta es la muerte que hubiera. Elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza. El cuchillo. Que acaso no se va a manejar. Y sale a la llanura. Ahí está. Esa característica. Que los personajes se dominan por sus acciones. Y esa realidad. La realidad entre el valor y la cobardía. Dalman decide ser valiente. A pesar que. Tiene temor a morirse en 30. Ya es parte de las constantes de Borges. Un gran narrador. Que debió haber ganado el Nobel. Según Barragiosa. Pero no lo tuvo. Un narrador que. Se quedó ciego. A una mayoría de edad. Entonces. Más o menos. Capten eso. Cómo se plasma la obra. Y cómo se maneja el texto. Chicos. Vean ahí las claves. Anótenlas. Los chicos. Ahí está la B. La dinamita. Dinamita. Elefante. A de un sitio. La seis. Elefante. La siete. Casita. La ocho. Casita. La nueve. Y la diez. Dinamita. La clase que viene. Vamos a hablar sobre. El reino de este mundo. De Carpentier. Hablaremos sobre. La rebelión. Haitiana. Por la libertad. Por la independencia. Y hablaremos también sobre. Cien años soledad. La obra de. Gabriel. Y todo lo que coincide. A Macondo. El pueblo. Que será luego. Desaparecido por un pentarrón. Se ve en el manuscrito de Melchiares. Y leído por el último guillano. Y chicos. Los dejo. Estudien. Nos vemos. El. 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 Gracias.